Hablamos con víctimas del conflicto armado en los Llanos Orientales. Aseguran que ante el desplazamiento forzado al que fueron sometidas, muchas de ellas no están en las regiones de las señaladas circunscripciones especiales para postular su nombre ni para ejercer su derecho al voto. El Meta es uno de los departamentos que ha sentido la violencia del conflicto armado con mayor rigurosidad. Las masacres, desapariciones forzadas, secuestros, falsos positivos, asesinatos colectivos y violencia sexual, entre otros, son hechos protagonistas de una guerra sin precedentes que ha dejado 248 mil víctimas que hoy piden garantía de participación política en las circunscripciones de paz y un espacio en el Congreso que les permita ser la voz de quienes han vivido el conflicto. Queremos establecernos y tener seguridad, garantías de no repetición. Queremos que no haya repetición de hechos victimizantes, le apostamos a esta paz que se está proponiendo, pero queremos que también haya muchas garantías para nosotros como las víctimas y que nos da garantía las curules. También queríamos que la circunscripción no fuera solamente para ciertas zonas, sino que fuera ampliada a todo el territorio nacional. Villavicencio es una ciudad receptora de víctimas, 144 mil que no tendrían oportunidad de participar en la circunscripción. Otra víctima del conflicto armado sobrevivió a la masacre de Mapiripán que dejó 49 muertos tras la cruenta incursión de grupos paramilitares. Después de cinco días de ataques que terminaron el 20 de julio de 1997, abandonó su tierra. Dos décadas después, espera que las víctimas tengan representación en el Congreso, como lo establece el Acuerdo de Paz. Vemos de gran importancia la creación de estas curules de las instituciones especiales electorales de paz en las regiones, en los territorios, para que las víctimas puedan ser elegidas y salgan electas al Congreso y puedan hacer esa representación desde los territorios. ¿Cómo va a ser esa garantía para que nosotros podamos participar y podamos llegar a estas curules? Eso también le pedimos al Senado y al Gobierno Nacional de que nos dé esa garantía de participación. Nueve millones de víctimas del conflicto armado esperan optimistas la creación de las 16 curules a través de las cuales se representarán las necesidades y el sentir de quienes vivieron estos hechos victimizantes.